Mis queridos y queridas, bienvenidos por estos lares a mi canal, me encanta que andemos por aquí especialmente porque el día de hoy nos vamos a reír y nos vamos a relajar, así que mijos si ustedes andan estresados, cansados o agotados, siéntense, tómense en alguito así como lo estoy haciendo yo, que en esta oportunidad me estoy tomando mi cerveza favorito una modelo, publicidad no pagada, así que relájense y siéntense que el día de hoy vamos a ver un vídeo, nos vamos a divertir con este vídeo que tiene por nombre Chuponcito en Guerra de Chistes vídeo completo así que bueno, pues Chuponcito no es que haya consumido o visto mucho de su contenido así que pues será algo nuevo para mí, entre comillas, ya lo he visto por ahí en vídeos cortos en las redes sociales pero como tal, así en un vídeo tan largo, así que bueno, pues va a ser muy interesante como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan y apoyen el vídeo original al igual que dejen su amor por acá con ese like, que se suscriban a mi canal dale, activen la campanita, recuerden que los espero en mis otras redes sociales en todas estoy como Alexa López Colt ahora sí mijos, como ustedes me enseñaron, a lo que te truje chencha nos fuimos salud, salud ¿qué pasa Chupon? aquí vamos señor, aquí vamos nervioso, nervioso ¿estás nervioso? ¿por qué? sí, pasa aquí el señor por favor el grande, yo lo admiro y me llevo nervioso ay Chupon, no mamá ¿o el costeño? y luego sigo yo, pues y me pongo un poco nervioso y que fuera platanito, para que te pusieran nervioso no hay a tan payasas y razas, ¿verdad? muy bien, muy bien qué bueno que estás aquí Chuponcito gracias señor es un gusto que estés aquí hermano ¿qué nos traes hoy? pues si me deja puedo hacer las cosas pero si está aquí, pues me quita todo el tiempo no, pues sí no, 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 de nada es su programa, no, está aquí así como que ¿qué hago? ¿qué hago? y cómo decirle que vete para allá, ¿no? ¿cómo puede ser esa voz? con el permiso de la producción yo me voy a sentar en el público porque yo sí disfruto este güey ah, gracias señor pues yo también me siento para estar aquí venga, chupo, venga, venga yo vengo a divertirme, chupo chupo, venga, venga muchas gracias, muchas gracias ah pues gracias señor, te espero que hoy sí me salga ahora sí si quieres me subo para que me sigas pendejeando no, no, es que siento bien feo si hubiera venido ese pinto lleno pero como tú y yo, hay unos que otros hasta se siente bien feo, ¿verdad? y luego el señor que no se rica señorías, de caramba hoy no traigo chistes ni nada de eso traigo magia tengo la magia está bueno decir aparte de un guapo magio también gracias Hércules atención, atención magia de la buena tengamos este, un cartón, un periódico para ver, adelante por favor muchas gracias, gracias, gracias pura magia buena de la buena no piensen que es magia chapa es magia buena venga, venga, Dios mío lo que hay que hacer es por 200.000 pesos no me importa no me importa, ahí está el que se está moviendo mi mesa venga, venga yo creyendo que lo iba a usar señor señor, si no entiende, váyase una ancha mejor ni hubiera venido la verdad sí, es que siento que atención, atención querido público allá en sus casas público excelente observen lo que viene sea quien que en este sombrero no hay nada observenlo bien no hay nada pone algo pues no como voy a hacer la magia la gente ah, viene la magia a todo decir wow, ya lo vi el otro día no me importa no tengo más cosas observen bien querido público como esta cuerda quedará derecha, derecha pero antes voy a sacar otra cosa esta pelota empezará a flotar delante de sus ojotes ay, Dios mío a ver y vale ah, sí pelota flota y le muestra la magia ay, Dios mío sí está flotando mira nada más como flota y eso que no me puse ni un toque y lo veo sí, que no está para que vean que no hay trampa sin manos aquí están las manos vean gracias público gracias ah, eso le dio chévere no, me vengo a discutir no, me vengo a discutir por esta cuerda quedará quedará derecha derecha delante de sus ojotes y delante del señor que no se ríe es así sea que me ríen después contaré una historia que me pasó quédate derecha cuerda ay, ahorita, ahorita no es fácil quédate derecha gracias quédate derecha quédate derecha esa está buenísima bueno, eso no es todo atención venga, venga venga, no, yo puedo no espalas espalas venga, dale le pido a la gente de que se ríen que no hagan esto en sus casas yo lo haré porque estoy ya más claro era eso, no, ahora gracias ni me entendiste atención, atención observen bien cómo esta espada se va metida por aquí y no sé por dónde salga venga, dale gracias Dios mío espero que hoy se me salga venga, dale observen bien no es fácil no lo hagan gente en sus casas venga, dale para qué me invitan para qué me invitan ay no ven 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 no 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 entendiste atención este sí es una espada verídica de verídica atención tiene filo chino me corté no no me importa con mis 200,000 me compro dos cajas de benditas así mira pero no se puede decir para qué me invitan ¿verdad? 200,000 pesos tienen que alcanza para así parejo tortuguita ¿verdad? no 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 car no Ahorita agua, hasta una narimita de mis años, mejor no sentí que me huelga, aplauso, aplauso. Ahorita agua, hasta una narimita de mis años, mejor no sentí que me huelga, aplauso, aplauso, aplauso. Y se pueden acompañarnos a la papelería. Llegamos a la papelería mi mamá y yo, y estamos pidiendo, llega un perro así chiquitito, así. Y yo empiezo, mamá, mire ese perro, ¿te puedo pegar? No, te puede morder, no lo vas a pegar. Mamá, ¿te puedo pegar tantito? Entiende, no, te puede morder, no. Mamá, ¿te puedo pegar tantito al perro? Entiende, que no, que no. Mamá, ¿también está? Mamá, ¿también está pasando? A ver, ¿dónde está la cachitada acá? Mamá. Mamacita, ¿puedo pegarle al perrito? No, entiende, que no, saliste a tu padre, entiende, te puede morder. Mamacita, mamacita. Mamacita, mamacita. Mamacita, ¿te puedo pegar tantito al perrito? La convencí. Está bien, pégale. No, porque no muerde. Ay, no, 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 no. Ay, no, no leí. Ya de qué bebé, mira, otra cosa. Ay, ya, 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 ya me acordé de otra cosa. Lo mío rápido, lo mío rápido. Estaba pasando por ahí donde estaba, ¿cómo se llama? Un bar y me andaba en el baño y dije, bueno, voy a pasar por ese bar que los chavitos no pueden pasar. A mí me barrió, yo pasé. Estaba yo ahí en el bar, estaba ahí, Y pues se me quedaban viendo así como, oye, qué chavito lindo que has aquí. De verdad, de verdad. ¿Chavito lindo? No, por esto así le dije, oye, qué chavito lindo que has aquí. Y dije, pues no sé, aquí vine. Le dije, va, pues no sé. La cosa, aquí estoy ya. Estaba yo y pues dije, pues ya, me sentía un rey, dije, me da una limonada doble, así con mi limonada. Y estaba tomando mi limonada y de repente que llega un tipo flaquito. Y así, así, y que así flaquito, así, y que pide una cerveza. Señor, señor, ¿me da una cerveza? Y yo dije, no manches, así dije, pues yo fui Boy Scout, entonces yo sé de qué hay que ayudar, ¿no? Y yo, yo tomándome mi limonada, y él así, que toma su cerveza y, y yo con una mano. Entonces, pues imagínense, se me dificultan las cosas a él, qué difícil, ¿no? Ya después de tres cervezas, el señor dice, el señor, ¿puedo pasar a su año? Y dije, no manches, no dije, no manches, no dije, no manches. Y yo dije, ¿cómo le irá a hacer, no? ¿Cómo le irá a hacer? Sí, de modo que aquí uno con el dedo, pero el tronquito, pues no. Entonces, voy a ir, y ahí va el señor, así va. Y dije, pues voy atrás de él, y voy caminando atrás de él, y veo que está. Y dije, Dios mío, mi acción del día, le voy a ayudar. Y que le digo, señor, si quiere yo le ayudo. Y que me dice, no, 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 como, de verdad, hoy con usted mañana con mí. Y dije, no, como quieras, y que empiezo, ¿no? Dije, Dios mío, ¿no? Que empiezo, bajo el cierre, empiezo a buscar y yo... No, 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 caca, ay. Dije, no, 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 con razón, no, pues que me desabrocho en pantalón. Debajo, ay, no, manches. Grande, grande, no una chulada. No, 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 chulada, chulada, gordo, hermoso, brilloso, no. No, no, por esta, por esta, no, hay que, de verdad, yo dije, chulada, chulada. Dije, pues vale, la vale, y digo, ya puede. Y ya empezó, chulada, chulada. Dije, pues me voy a poner a jugar un ratito, ¿no? Chuloncito, chulada, me salpicaba, dije, pues salpicaba. Y dije, pues me lo voy a recargar porque ya me está cansando. Chulada. Chulada. De verdad, chulada. Chulada. Y dije, no, pues el favor completo. Dije, pues me voy a mezclar los huevitos. Chulada. Chulada. Se los da, chulada. Chulada. Y que acaba, se los acudo. Chulada. Chulada. Y yo dije, pues ya que estoy ahí, pa, pa, pa. Chulada. Y para que des aprovechar, ¿no? Ya. Chulada. Chulada. Pues sí. Cuando voy a volver a ver otro, dije, los acrometo, se cierra el pantalón y el desgraciado me dice, ay, muchas gracias, con este frío no se antoja sacar las manos, ¿no? Chulada. ¡Aplausos! Chulada. No, 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 no. Me voy a acordar un chiste, ¿todavía tengo tiempo? Hermano, es tu programa, chulada. Aguanta, a ti no te dije rara. Chulada. 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 Dice, pero bueno, está la empleada doméstica, está la empleada doméstica Y de repente ve un condón Y dice, ay, ay, patrona, patrona, mire, mire, patrona, venga Y sube, a ver qué tienes, este, Juanita, qué tienes Mire, patrona, mire, mire eso, ay, mire Ay, Juanita, pero pues ese es un condón que tu pueblo no hace en el amor Ay, si lo hacemos, pero no hasta despellejarnos Ay, 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 ay Eso estuvo bueno, eso estuvo bueno Acto de Globoflexia, venga, venga Venga, Dios mío, caramba, chulada de Globoflexia Dios mío, no quiere que sea música, maestro, por favor, si pueden Una de Molotov Ahorita, venga, venga Inflar eso es súper difícil Tapa la fuga Ya hay una fuga, tápale, tápale, tápale Abajo, abajo, abajo No manches, no manches la fita Sin herdero, sin herdero Oye, yo me sentía como sidra Tápale bien, tápale bien Oye, ya, ¿qué andas por ahí? Quitame una semillita que tengo, ¿no? O me chile guajillo ¿Te imaginas una semilla de aguacate? Hombre, me he hecho un pedicero de escalabra Tápale bien Tápale fuerte para que no haya fuga, por favor Me la pasaste para arriba Cuidado, tápale bien, tápale bien Ahí va Cuida tu chamba, es tu último día y no le echas ganas Perdón, no te lo había dicho Está en una tanda de dos números Y así con pesos y dice Se me está haciendo difícil No, 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 no El todo serio ¡Guau! ¡Venga, venga, Malto, venga! ¡Cíguelo con la voz! ¡Venga, venga! ¡Venga, machiada! ¡Queda, rápido! Ahí va Nada, cuantos, ahorita vamos a ver ¡Vaya, vaya, vaya! Miren, un portal de trato, venga, venga, un bastón. Líase caramba, mejor no hubiera venido. A ver, esperense, da pelot, da pelot. Oigan ustedes, les voy a contar la historia. Este era un globo y este era una globa. Estos vivían y se encontraron la globa o la globo. y de repente hicieron novios, estaban de novios y de repente surgieron los problemas y que, que... pero no se me había algo. ¡No te os me respiro! ¡Gracias, pueblo público! ¡Gracias! 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 ¡Eres grande, chupon! ¡Eres grande! ¡No sabes si hacerte una locura! ¡Muchas! ¡Hacen muchas! ¡Como cualquier! ¡No sé! ¡Algo que se tocó! ¡No tú, tú, pues, te yo no sabes si hacerte una locura. ¡No! ¡No! ¡Hacen una locura! ¡¿Como él haces? ¡Sí! ¡No, no! ¡Eso! ¡Pongame algo! ¡Porque van a pensar que no es así! ¡Un perrito! ¡Un perrito! ¡Voy a hacer una flor! ¡Va! ¡Va! Una flor, una flor es rápida, una flor es rápida, pero que no se lleva mucho tiempo. Es nada más hacer bien los pétalos. Que el tallo vaya bien. Ahí está la flor, una maculara de flor. Es una flor machita, pero es... Oigan, estuvo muy bueno, muy interesante. Definitivamente no conocía el estilo de este comediante chuponcito. Lo que más me llama la atención es su voz. O sea, cómo pueden transformar su voz por tanto tiempo y hacer monólogos completos, shows completos. Es difícil. Pero sí me gusta. Es un tono de voz diferente, muy original, muy propio. Y pues obviamente se ve que está imitando la voz de un niño. Y esto es una característica muy especial de los comediantes que valoro mucho. Y es que tienen esa capacidad de meterse en diferentes personalidades, de imitar y de hacer diferentes voces. Así que mi total crédito y admiración para ellos. Ahí vimos al costeño. Al costeño he reaccionado también a algunos videos. Así que si no los han ido a ver, pueden ir a verlos en mi carpeta que tiene por nombre. Para morir de risa. Así que estuvo muy chévere, muy interesante con su show de magia. Es como lo que puede interpretar. Es como un niño inocente, pero a la vez como maldoso. Y nada, pues ese show de magia está interesante. Mucho por aprender. Estuvo muy, muy chévere. Así que espero que les haya gustado. Ustedes déjenme saber cuál fue su parte favorita. A mí me encantó. Y déjenme saber qué otro monólogo de él les gustaría que yo reaccione. Recuerden que si me quieren apoyar, lo pueden hacer por medio de ese like. Que se suscriban a mi canal y activen la campanita. Los espero en mis otras redes sociales. Ustedes ya conocen mi frase. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito. Chaito, chaito.